Oh, pecador, ¿dónde vas errante? Oh, pecador, ¿dónde vas errante? Oh, pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? De tu ambición el amor se esconde De tu ambición el amor se esconde De tu ambición el amor se esconde ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Carga tu cruz Jesús está esperando Carga tu cruz Jesús está esperando Carga tu cruz Jesús está esperando ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo que se ha entregado para nuestra salvación estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de la Eucaristía, esta que es para nosotros la última del tiempo de cuaresma. Esta etapa prolongada de preparación a la Pascua culmina mañana, Jueves Santo en la mañana, antes de celebrar la Eucaristía en la Cena del Señor con la que abrimos solemnemente el triduo pascual, el corazón de la celebración de la fe cristiana. Y ahora que vamos culminando entonces nuestra cuaresma, deberíamos en esta celebración evaluarnos y preguntarnos por los propósitos de conversión que nos trazamos el miércoles de ceniza, por todas las experiencias hermosas que tuvimos de vivir en nosotros el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestro corazón para celebrar la Pascua? Jesús lo dirá en el Evangelio de hoy, he deseado ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes. Será que también nuestro corazón arde de emoción y de gozo. Será que nos hemos preparado convenientemente y estamos listos para sentarnos a la mesa con el Maestro, para ir con Él a la cruz, para contemplar lo resucitado y glorioso. Quiero que todos estos sentimientos se acunen en el corazón y se los presentemos a nuestro Dios en esta Eucaristía. Y como lo hacemos siempre, vamos a orar por sus familias, por las de sus familias. Quiero orar por los muertos del COVID, personas que seguramente se vuelven una cifra, pero por quienes también tenemos que expresar nuestra cercanía y solidaridad. Oramos por las personas que cumplen años en este día y que nos han pedido orar por ellas, pedir por ellas. Lo hacemos con mucha alegría, dando gracias por el don de la vida y de la salud. En fin, tantas intenciones y todas ellas las ponemos en las manos del Señor. Para que celebremos entonces dignamente este encuentro con el Señor de la vida, los invito para que reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Muéstranos, Señor, tu misericordia de nosotros. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, que hiciste que tu hijo muriera en la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me mesaban. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de mi favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con las que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. Y en mi comida me echaron hiel. Para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Caminaré en presencia del Señor. Porque inclina su oído hacia mí. Amo al Señor. 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 de pascua él contestó vayan a la ciudad a casa de quien ustedes saben y díganle el maestro dice mi hora está cerca voy a celebrar la pascua en tu casa con mis discípulos los discípulos cumplieron las instrucciones de jesús y prepararon la pascua al atardecer se puso a la mesa con los doce mientras comían dijo en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro soy yo acaso señor él respondió el que ha metido conmigo la mano en la fuente ese me va a entregar el hijo del hombre se va como está escrito en él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado más le valdría a este hombre no haber nacido entonces preguntó judas el que lo iba a entregar soy yo acaso maestro él respondió tú lo has dicho palabra del señor señor jesús de inmediato todos después de escuchar este relato evangélico de san mateo pensamos en la figura de judas y esperamos una apropiada reflexión sobre él porque no podemos negar que la historia del cristianismo ha sido demasiado cruel contra este apóstol del señor que termina entregándolo a las autoridades religiosas por el precio de un esclavo pero no quisiera que nos concentráramos en judas sino que pudiéramos detenernos en dos detalles del texto que vale la pena que los pensemos en estos días de cuarentena y cuando tendremos que celebrar la pascua de una manera atípica inédita distinta a como lo hemos hecho siempre miren la manera como comienzan estos eventos finales de la vida de jesús que se abren con la cena pascual maestro donde quieres que preparemos la cena de pascua y cuando jesús empieza a dar las instrucciones un poco raras por decirlo también vayan a la ciudad a la casa de quien ustedes saben y díganle mi hora ha llegado voy a celebrar mi pascua en tu casa con los discípulos pareciera como que jesús ya hubiese preparado todo ha tenido que llegar a un acuerdo con este hombre extraño con este fulano cuyo nombre no aparece en el evangelio jesús se ha anticipado a disponerlo todo para que aquella cena de jueves pueda ser inolvidable porque jesús sabe que en aquella comida íntima se pondrá en las manos de los discípulos porque todo lo que es todo el proyecto de dios en él todo el amor que él ha traído a esta historia no se puede morir con él sino que tiene que seguir se tiene que prolongar en el tiempo a través del amor de los discípulos los discípulos garantizarán que la causa de jesús no muera con la cruz los discípulos tendrán que ser en el mundo la memoria viva del proyecto de dios revelado en jesús de nazaret el proyecto del reino que llega al mundo por el amor entregado sin medida por eso miren que antes que los discípulos preparen ya jesús lo ha preparado todo porque la iniciativa es suya porque él se nos anticipa porque como ha dicho el papa francisco en otra ocasión él nos primerea y eso es lo más hermoso de ser cristianos antes de decidir buscarlo a él él nos ha buscado desesperadamente a nosotros y por eso todo lo tiene preparado para que nos sentemos a la mesa y la cena sea inolvidable y tanto es así que cada vez que compartimos el pan y la copa en la eucaristía la cena de jesús vuelve a ser cena con nosotros pero ahí dice jesús a este fulano voy a celebrar la pascua con mis discípulos en tu casa yo creo que es una frase preciosa y providencial para estos días la pascua no la celebraremos en el templo las procesiones no se harán en las calles los rituales las prácticas piadosas ya no serán en los lugares tradicionales ahora la pascua la celebraremos en la casa ya lo hemos dicho en otras homilías la casa se ha convertido en estos días en lugar de salvación piensen como la primera pascua se celebra en una casa a puertas cerradas como la pascua definitiva de jesús se celebra en un segundo piso en la casa de este fulano en la intimidad de una pequeña familia pero estamos en una casa y ahora vamos a tener que celebrar la pascua cristiana en una casa en el calor del hogar en la intimidad de la amistad porque donde hay amor allí está el señor así lo dirá un himno precioso que mañana cantaremos por eso como nos sorprende la palabra como nos alcanza de manera nueva como tiene capacidad maravillosa de iluminarnos en estos días de llegar de formas que no hubiéramos ni siquiera sospechado pero así es nuestro dios en nuestra casa querrá jesús celebrar su pascua con nosotros ojalá que todo esté preparado no solamente el altar pequeño que hemos sugerido no solamente quizás mañana el signo del pan o una frase alusiva a la institución de la eucaristía sino este corazón nuestro esta es la habitación donde jesús quiere celebrar la pascua con nosotros esta vida nuestra cargada de muchos sentimientos de contradicciones de emociones todas en pico seguramente estos días ese es el ambiente donde jesús quiere celebrar la pascua con nosotros y una segunda y última reflexión yo no he querido detenerme en judas porque le han tirado tan duro que hay que dejarlo en paz seguramente alguna vez pero creo que al menos en la versión de mateo hay un detalle que a uno le pasa desapercibido cuando jesús anuncia la traición profundamente conmovido hay un terremoto en el corazón de jesús porque no entiende cómo su amigo lo va a entregar y por dinero que es lo peor ante la pregunta uno de ustedes me va a entregar los discípulos empiezan a preguntarle a interrogarlo uno por uno acaso soy yo es el único evangelio que nos dice que cada discípulo uno con él cada uno con él se va confrontando se va desnudando se va desenmascarando y le va reconociendo a jesús que él también es traidor que él también huirá cobardemente que él tampoco será capaz de fidelidad que a él también le podrá más el miedo y la prevención o la decepción acaso soy yo maestro miren que sólo al final judas con sin y con sinismo preguntará soy yo acaso maestro pero sólo al final aparece judas al comienzo los otros 11 cada uno ha tenido que responder por su disipulado porque ha llegado el momento culminante y es el momento de la fidelidad ojalá que nosotros no nos sintamos traidores en esta pascua ojalá que nosotros si nos sintamos amigos entrañables ojalá que podamos con toda la emoción del corazón con todos los sentimientos más bellos posibles sentarnos a la mesa con jesús porque a pesar de nuestras debilidades de nuestras infidelidades de nuestras miserias que no son pocas de nuestro pecado que oscurece nuestra vida el señor nos ofrece un pedazo de pan untado para reiterarnos su amistad porque todos tenemos un lugar junto a él porque esta pascua también es para ti y para mí así sea postrado ante la cruz en la que has muerto y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por perdón por mis pecados perdóname señor hoy me arrepiento perdóname mi Dios crucificado perdóname señor hoy me arrepiento perdóname mi Dios oren hermanos para que la eucaristía le agrade a Dios Padre todopoderoso el señor recibe a tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia recibe señor las ofrendas que te presentamos y la muestra de tu eficacia para que al celebrar sacramentalmente la pasión de Cristo consigamos todos sus frutos por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno por Cristo Señor nuestro porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora de tu hijo Jesucristo y de su resurrección en ellos celebramos su triunfo sobre la muerte y renovamos el misterio de nuestra redención por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo santo, 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 santo es el Señor Dios el universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones y los conviertas para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en memoria mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos has salvado señor así pues padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su muerte y resurrección te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el papa francisco de nuestro obispo ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo llévanos a la perfección por la caridad acuérdate señor de quienes han muerto en la esperanza de la resurrección del misericordia de todos nosotros oramos de manera especial por quienes están cumpliendo años o celebran el amor en un aniversario más matrimonial y así con la virgen maría madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas y glorificarte por Cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos amados de dios digamos confiadamente la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes en casa los invito para que en este último día de la cuaresma antes de recibir al señor pensemos desde el corazón con quien nos tenemos que reconciliar de manera especial ya no tenemos el gesto de la paz pero que bueno que entremos a la pascua estando muy bien con los nuestros seguramente estos días han sido de altercados de dificultades naturales en familia pero una buena manera de celebrar la paz pues tener el corazón bien con los hermanos no podemos darnos físicamente la paz pero reconciliémonos desde el corazón desde el corazón porque no de dios que sabes perdonar todos los pecados de la humanidad en medio de nosotros está jesucristo el es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso de los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme feliz en la mañana Que peque, que lucho en van, te aseguro una vez más que Él me perdone. Una vez más besaré, de rodillas me pondré, puede ser que una vez más que Él me perdone. Le diré que soy un mal, que peque, que lucho en vano, te aseguro una vez más que Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dude, me perdonas Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dude, me perdonas Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dude, me perdonas Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dude, me perdonas Dios amigo, Dios amor. Dios misericordioso, concédenos creer y sentir profundamente que por la muerte de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Invitados entonces a celebrar la Pascua con Jesús en nuestras casas, a seguir por los medios de comunicación, las transmisiones, a que cada día del trigo pascual sea de verdad un acontecimiento y una celebración gozosa de nuestra salvación. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Muchísimas gracias a Dios. Madre, 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 Madre.